Hicieron allá Yo no sé qué estaban haciendo ahí, pero Creo que sacaron cuatro casitos Cuatro Estos hicieron seis y corre, corre por todos los tiles No, pero aquí está cuatro ¿Dónde? Allá no Seis Allá donde anduvieron en la segunda No, pero ellos, allá cuatro y ya está Estaba nuevo, allá estaba en cero ¿Dónde? Acá otras cuatro Allá No, acá no sé Enrique Ya traje el mozo para acá ¿El mozo? Sí ¡Ay! Dice que ya nomás van a hacer la 16 Según hicieron ¿Cómo te salieron las de segunda, Ricky? Muy buenas Muy buenas Te van a salir Sí Sí Muy bien Ay, calla Y aquí ya está Ya limpié los jodidos Ya limpié los jodidos Sí, bueno Qué largo Qué largo Sí, de perdida Ya que me quitaste de allí ¿Qué? Que porque no sirvo Te mandaron a ayudarte Te mandaron a ayudarme Bueno, me imagino Bueno, me imagino que los tres de nosotros está ahí No, ¿y para qué? Están estorbando uno a lo otro Eso sí Ya ves que cuando ponen tres Nomás uno no hace nada De todos modos Están estorbando, ¿verdad? Están estorbando No dejan ni vaciar a los trabajadores Porque ahí está apretado Es famosa usted con Don Cuco Sí, ¿cómo le gusta grabarla? ¿Todo, Don Cuco? Eh... ¿Todo trabajar hace lo que sea? Menos trabajar Hace lo que sea menos trabajar Si supieran en qué sufrimiento Estaba Ando y yo trabajando aquí Voy a trabajar toda la mañana Y luego la fría Que nos pararon en la segunda Que tenemos que tirar Todo el chiquito con la señora Qué bárbaro Ya ves que la segunda Es de pura canica Pues la segunda Va a ser la segunda Porque No hay nada No hay nada bueno No, pero a ver Sí estaba ahí Tiraban todo el chiquito Sí O sea No, no ¿Quién te mandó acá? El Prado Prado Ya acabaron allá Saludos amigos Johnny y amiga Rosana Muchísimos Saluda, saluda Porque luego te mandan saludos Y tú ni contestas Es todo No sé quién es esa gente Alguien que los conoce Sí Aquí andan La banda del recodo Sonido Cuando esté Alguien que los conoce Alguien que dipped ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy muy caliente el día Pero qué bueno que te mandamos para acá ¿Y cuál diferencia hay? ¿Cómo no? Para descansar yo He terminado yo, eh Para descansar, gracias a Dios Hoy estudio sobre Mufra Mufra no le va a mandar a la comadre oiga salud para la comadre como eso está bien a todos a echar una caladita aquí que nos manda no haber estudiado también a andar allá en estados unidos a gusto en la sombrita descansando allí aquí andamos bueno bueno saludos para los super amigos para todos no le dura nada limpio que canta un gallo andale amigo rodolfo un saludo para allá para espalzarnos y y y y oiga lo que dice y para golpear a y 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 es lo que te he dicho, que bueno lo que mandan acá el trabajo tambien ya le dije, ya le dije, no, no mandan, no mas que todo es por vivir mejor joven ricky dijo, dijo, para que fregados, vas a estar allí estorbando no mas asi dijo, que en gratitud si quieres te dejo el campo vente aqui, tu ya sabes grabar, yo lo hago ah para que salga el otro también si pues, para que digan que trabaje por eso, por eso le dice no, que no salga el otro para que digan que yo te haga el trabajo, no la jodan que ni nomas ustedes salian la novela, ya ni la jodin va a ser un favor no hombre este es nomas para ahí, para tener los recuerdos de que aqui andaba ricky valencia y enrique prado suerte no no ricky Bueno, pues Muchas gracias para el amigo Margarito Y la amiga Juanita también Amigos Ulises y Nancy Y aquí anda la tía que vean la ventana Fregadasos Sí Por eso no quería este Este Rodolfo más dijo yo ya Eh Rodolfo Por eso no quisiste piscar más porque te estabas ahogando Vale Sí Ya anda Rodolfo Engaramado hasta arriba Bañado de sudor Qué barba Rodolfo Aquí con esta fresca La pura verdad ¿Cómo andan los muchachos acá? Ay nomás Aquí con Estando a A 100 grados Sí, está bien caliente ahora Ya venganse muchachos Ya no sé Ya no sé Ya no sé Ya no sé Con la de De la de Esa segunda Si quedamos como en horas O las tardas Digo que En horas Pero no sé Cuánto hace la hora Las cosas de Cinco queda Treinta Pero ¿Cuántas hicimos? ¿Cuántas? Seis Casi Cinco Bien llenas Seis Digo cinco Cinco bien llenas Y no sé cuánto demás Cinco y media Cinco y media Era las seis ¿Era las seis Las que estaba llenando? Sí Sí Era como de caja y media No Era media caja No pero le tocaba uno De a cuarto Sí Más o menos Una y media Más o menos Casi Ah si dos Se da nomás por media No pues es las seis Son cuatro Son cuatro Entre seis Les tocaría de a Casi media Sí Pues digo que Que a treinta la hora Pues dos horas ¿Usted la viste? Sí 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 Amigos de la camarita Aquí andamos Sí Amiga Rosana ¿Cómo están estos palos de bolas? Y aquí les vamos a dejar este video Aquí está la tía Gurelia Y aquí están los muchachos Saludos para todos Saludos y adiós ¿Qué? ¿Cómo estás?